Bienvenidos a Enlace en Dino, en esta edición desde Lima, Perú. El tema de hoy está enfocado en los feminicidios. Según un estudio oficial, entre el año 2015 y el 2023 ocurrieron 1.191 de esos crímenes. La mitad de los asesinatos se perpetraron dentro del hogar de la víctima y más del 60% fueron cometidos por parejas o exparejas. Solo en el 2023 Perú registró 146. Los colectivos feministas critican al gobierno de Inao Luarte, la primera presidenta mujer del Perú, por no tener la voluntad política para atacar esta problemática. El Instituto Nacional de Estadística e Informática elaboró un estudio que concluye que gran parte de los feminicidios se produjo en las áreas urbanas y Lima acumula la mayoría de casos. El 37,7% de los feminicidios se han dado, el victimario es el esposo o es el conviviente. También tenemos un 9,1% que son los enamorados y las exparejas también tienen un porcentaje importante. Es decir, de cada 10 mujeres asesinadas, por lo menos la mitad ha sido por causa de su pareja o de su conviviente o de su esposo, es decir, quien vive en la casa con ella. En el periodo 2015-2023, en las cárceles de Perú, se contabilizaron 835 personas recluidas por delitos de feminicidio. Sin embargo, muchos familiares de las víctimas denuncian que la mayoría de asesinos se encuentran libres y también se quejan de que las autoridades hacen poco o nada por la les justicia. Maximiliana Correa, una madre que perdió a su hija, Marianela Porroa, en 2018, no confía en la justicia porque asegura que el asesino, su expareja, está libre a pesar de que las pruebas lo inculpan. El ha hecho lo que él quiere, ha comprado al fiscal y él, ella se ha prestado, ha hecho por homicidio, falta de auxilio. O sea, todo a su manera, todo, todo, todo a su manera, los dos se han acomodado el expediente de mi hija. Por eso no hay justicia para mi hija hasta ahorita, porque a mi hija, mi hija ha sucedido su feminicidio en su departamento de él. La misma situación vive Magali Aguilar. Denuncia que el exnovio de su hija, Sheila Torres, no tuvo la condena que merecía. Sin importar los graves delitos, una corte lo condenó a 15 años de prisión, cuando la pena por feminicidio es de 20 años y en algunos casos cadena perpetua. Yo creo que ha habido manipulación porque a Romario le han sentenciado 15 años. Él apeló por su sentencia, dijo que no era justo para él que la sentencien a 15 años porque él se acogió a la confesión sincera. Y yo ahora investigando todo esto, tengo entendido que para feminicidio acá en Perú no hay confesión sincera, no hay nada de esas cosas, no hay ni una clase de beneficio. En Perú los colectivos feministas realizan vigilias una vez al mes, para que los peruanos no olviden el nombre de las mujeres que fueron arrebatadas de sus familias por la violencia de género. El fin de estas organizaciones es que la sociedad entienda que no se trata de estadísticas, sino de mujeres cuyos sueños y planes fueron frustrados. También reprochan a las autoridades por no defenderlas y hacer poco o nada al respecto. Lo que vemos, no solamente durante el mandato de Dina Boloarte, sino las diferentes personas que han asumido el Ministerio de la Mujer durante su mandato, es que no hay una voluntad política para solucionar este tipo de problemas. Muchas veces se le recrimina a la mujer, pero ¿por qué no denunciaste? ¿por qué no hiciste? ¿por qué no el otro? Pero en realidad, si escarbamos un poco más en el caso, nos damos cuenta de que sí habían denuncias, sí habían medidas de protección que debieron haberse implementado y no fue así. Sin embargo, desde el Estado aseguran que están brindando atención a las mujeres víctimas de violencia y también que están trabajando con la sociedad en la prevención. En lo que va del año, han atendido a más de 94.000 casos de violencia a mujeres. Nuestro trabajo creo que va en dos dimensiones, que es el trabajo efectivamente de la prevención, que es decir, erradicar estos estereotipos que permiten y justifican y toleran la violencia contra las mujeres. Y este es un trabajo que estamos haciendo, liderando desde el Ministerio de la Mujer, pero no exclusivo del Ministerio de la Mujer. Y el otro aspecto es brindar todas las herramientas a la población más vulnerable, dentro de ellas las mujeres, que puedan utilizar frente a cualquier situación. Por su parte, los expertos aseguran que los feminicidios en Perú se producen por la falta de educación en la sociedad de este país o por problemas de salud mental. Cuando la salud mental se deteriora y existe evidencia de un incremento exponencial, especialmente de la depresión y de la ansiedad, recordemos que la depresión está relacionada con ideaciones suicidas, lo cual está relacionado con el perfil del feminicida. Los especialistas coinciden en que mientras las autoridades y la sociedad no hagan cambios, el feminicidio seguirá siendo un problema grave que persistirá en Perú. Gracias por acompañarnos en esta edición de Enlace Andino desde Lima. Sigan disfrutando de la programación de France 24 en Español y hasta pronto.